Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Nueva Zelanda tiene paraísos de verdad, verdaderos paraísos naturales que vale la pena ver a detalle. Estas imágenes que tomaron en aquel país se han convertido, de verdad, aunque usted lo dude y ahorita lo va a constatar, en toda una obra de arte de la naturaleza. Cuatro meses de viaje por maravillosos paisajes de Nueva Zelanda dieron como resultado un video de cuatro minutos y medio, en el que fueron captados momentos extraordinarios. Las estrellas en su plenitud bajo la noche, el atardecer detrás de las montañas y los últimos rayos de sol saliendo desde el horizonte. La congregación de nubes que se disponen a dejar caer la lluvia sobre la naturaleza. Los ríos y lagunas que sirven de espejo al cielo que parece cubrir los picos de las montañas con sus nubes. Los días transcurriendo entre pastizales de nieve en las montañas. Las sombras de las nubes formando figuras indescriptibles en la superficie incorrecta. Sin duda, Nueva Zelanda es un país lleno de vida y vegetación que atrae por sus paisajes, tanto que ahí se grabaron varias partes del Señor de los Anillos. Funcionó como un escenario perfecto para ambientar el lugar y los hechos imaginados por Tolkien. Matamata, una pequeña aldea rural norte de Nueva Zelanda, fue usada para ambientar el pueblo de los hobbits. Cerca de este lugar se localiza Mordor, otro de los escenarios usados en la película. Lo encontramos junto al lago Taupo y el monte Rapehu, de 2.796 metros, el más alto de la isla norte de ese país. La belleza natural de Nueva Zelanda, aunada a la tecnología y las técnicas combinadas en el timelapse, resaltan este hermoso lugar de la tierra. Con información de Francisco Berna Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.